Yo busco a Dios Buscamos la felicidad pero sin saber dónde Como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una Cita de Volter Yo busco a Dios y no sé dónde Las religiones le han puesto todo tipo de nombres Su esencia, el Señor, el Poderoso, el Omnicompasivo La Paz, la Salud, el Fiel, el Altivo, el Creador, el Santo, el Generoso Borrachera de divinos piropos Pero me olvido del más hermoso La Belleza La Palabra de divinos piropos La Palabra de divinos piropos La Palabra de divinos piropos La Palabra de divinos piropos